Vaya Vata El Superior Y las extrañas del éxito En Nueva York Yambao, Yambae Yambao, Yambae Yambao, repica negro tu tambor Juanito Duarte y Negro Mix Juanito Duarte y Negro Mix Juanito Duarte, repica negro este tambor Y esto es para que la goce El famoso Percho Y su pequeña Fernanda En Nueva York Yambao, Yambae Yambao, Yambae Yambao, repica negro tu tambor Juanito Duarte y Negro Mix Juanito Duarte y Negro Mix Juanito Duarte, repica negro este tambor Y esto es para que la baile Rodrigo Flores En New Jersey Ay, 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 ay Y esto es para que la goce Juanito Duarte Esta es tu cumpia Y a sabor Los piratas Los piratas Los piratas Es de Juli Peralta Toda la dinastía Peralta Romero En Atlantic City A mi sabor Yambao, Yambae Yambao, Yambae Yambao, repica negro tu tambor Juanito Duarte y Negro Mix Juanito Duarte y Negro Mix Juanito Duarte, repica negro este tambor Como la goza Malia Aguilar Las historias del éxito Yambao, Yambae Yambao, Yambae Yambao, Yambae Yambao, repica negro tu tambor Juanito Duarte y Negro Mix Juanito Duarte y Negro Mix Juanito Duarte, repica negro este tambor